Bienvenidos, bienvenidas a las Tardes del Gona. Hoy vamos a compartir con ustedes una campaña que están realizando la gente de UNFPA. Una campaña que está buenísima. Une a adolescentes y a padres. Vamos a conocer esta campaña que se llama Una charla más fácil. Mirá. Fran, recién entré a tu cuarto y la verdad me alegró tanto lo que vi. Me encanta saber que te divertís, pero sin dejar de cuidar lo que tenés. Uno piensa que a tu edad siempre vas a estar dando la nota con algo. Y al final veo esto, está impecable lo que haces. Qué bueno que te cuides y disfrutes. Sabés que estamos acá para hablar y seguir aprendiendo juntos. ¿Cómo hacemos para llevar adelante esas charlas tan incómodas a veces? Entre mamá, papá y los hijos en una etapa como es la adolescencia, donde comienzan a explorar su vida sexual y reproductiva. Estamos ahora en comunicación con Celeste Leonardi, oficial en Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA. Ustedes, Celeste, llevaron adelante esta campaña. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, estamos desarrollando esta campaña, una charla más fácil, que es una campaña que estamos desarrollando desde UNFPA y el Consejo Publicitario Argentino. Justamente a lo que apuntamos es a sensibilizar a la población en general, pero en particular a las familias, sobre la importancia de conversar sobre la salud sexual, pero en particular sobre el embarazo no intencional en la adolescencia. Qué importante, ¿no? Porque, ¿qué datos ustedes están registrando en cuanto a embarazo adolescente no intencional? Porque, a ver, por lo menos aquí en la Argentina, ¿no? Sí, los últimos datos disponibles nos dicen, que son de 2022, nos dicen que hubo 43.210 embarazos, nacimientos de adolescentes entre 15 y 19 años. Y respecto a la no intencionalidad, sabemos que la mitad de esos embarazos fueron no intencionales, es decir, no había una intención de las adolescentes de ser madres, de estar en ese momento de la vida. Ahora, si miramos inclusive a las menores de 15 años, ese dato se eleva a 7 de cada 10. Tenemos una buena noticia, que en Argentina viene descendiendo la tasa de fecundidad adolescente, tanto la tardía, es decir, las de 15 y 19, y la temprana, que son las menores de 15. Pero, sin embargo, hay cifras o hay tasas que todavía siguen siendo muy elevadas en algunas regiones de nuestro país. Y por eso el foco justamente apunta a esta campaña, bueno, a prevenir y a hablar desde las familias sobre cómo es el cuidado sexual, sobre los miedos que tienen los y las adolescentes sobre este tema, y abrir la posibilidad de escucha y de que se sientan acompañadas en esa etapa de la vida. Claro. Bueno, también sabemos que para una mujer quedar embarazada en una edad tan temprana puede desequilibrar otros rubros, como puede ser el educativo, el laboral. ¿Ustedes al momento de hacer esta campaña charlaron con ese tipo de chicas de una franja etaria, incluso menores de 15 años y mayores? Sí, tenemos un estudio que se llama Estudio Milena, que analiza las consecuencias socioeconómicas del embarazo no intencional en la adolescencia. Tiene este estudio que se publicó en 2019, en 2020, perdón. Allí lo que se analizó son estas dimensiones que vos decías. Bueno, ¿cuál fue el impacto en la salud? ¿Cuál fue el impacto en la educación, en el trabajo? Y, por ejemplo, sabemos que el impacto que tienen en la salud o el embarazo en el caso de las adolescentes por ejemplo, la mortalidad materna es mucho más elevada en las adolescentes y es cuatro veces más elevada en el caso de las niñas menores de 15 años. Es decir, tiene un riesgo mucho más alto de generar mortalidad materna cuando son menores de 15 si lo comparamos con una mujer adulta. En el caso del acceso a la educación, también este estudio analizó el acceso a la educación y si miramos las adolescentes que tuvieron un hijo o una hija durante la adolescencia la terminalidad educativa, es decir, las que terminaron en el secundario fue un 38% frente a un 55% respecto de las que retrasaron la maternidad que tuvieron un hijo después de los 20. Y lo mismo el acceso al trabajo. Quienes son madres en la adolescencia tienen en general acceden a trabajos más precarios si las comparamos con las adultas, ¿no? Están muchas veces más abocadas a las tareas de cuidado que muchas veces no están reconocidas y o no están registradas pese a que en Argentina tenemos una ley que reconoce el trabajo doméstico. En fin, impacta en estos ámbitos de la vida y también lo que genera a nivel del Estado es que tiene un impacto en la reproducción intergeneracional de la pobreza. Así que es importante mencionar cómo estas dos dimensiones dirigen el impacto más particular de estas niñas y adolescentes y también el impacto que tiene a nivel de políticas públicas y del Estado. Sobre eso te quería consultar, sobre cómo evalúan ustedes desde UNFPA las políticas públicas que se van llevando adelante por lo menos en estos últimos años para prevenir el embarazo adolescente no intencional. Sí, en Argentina en el 2010 se desarrolló en el año 2018 se inauguró el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el plan ENIA, que tenía el foco justamente en abordar este problema. Es decir, el embarazo no intencional en la adolescencia, los embarazos forzados. Fue la primera vez que una política pública abordó este tema de una manera intersectorial vinculando a distintos sectores del gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y también que abarcó a distintas provincias, a 13 provincias inicialmente. Y desde UNFPA lo que hicimos fue comparar el impacto que tuvo el plan ENIA en las provincias en donde se implementó, en las provincias que implementaron el plan ENIA, lo cual nos habla de una política pública muy activa en ese sentido y que desde el Fondo de Puebla de la Administración de Naciones Unidas estuvimos acompañando y que es modelo también a nivel regional esta intervención que tuvo el plan ENIA para abordar este problema tan preocupante. Celeste, ¿qué cuentan los padres sobre cómo son las conversaciones con los adolescentes, incluso con los niños, sobre su salud sexual, reproductiva? Considerando que, a ver, sexualidad tenemos desde que nacemos. A veces se piensa que la sexualidad es un tema cuando comienzan a generarse un poco más las hormonas, un poco más revolucionadas, pero la realidad es que todos nacemos con sexualidad. ¿Qué te cuentan los padres? Sí, sí. Justamente a lo que apunta la campaña es a generar una conversación que sea más civil. Hay cuestiones vinculadas al miedo, a la vergüenza de iniciar esos temas. Y ahí, como vos decías, la sexualidad atraviesa toda la vida. Podemos pensar incluso en niños, niñas que son muy chiquitos. Bueno, ¿cuál es el cuidado del cuerpo? Hablar sobre la privacidad. Son temas que van acompañando desde el inicio de la vida y que es importante que las familias, que puede ser la mamá, el papá, el referente aspectivo de ese niño, de ese niño, de ese adolescente, acompañe durante todo este proceso. Pero hay algo del miedo que está ahí dando vueltas y que lo que buscamos con esta campaña justamente es, bueno, superar el miedo y dar la posibilidad de escuchar. Y también saber que hay cuestiones que los adultos, las adultas, no sabemos. Y hay espacios también para consultar y para acceder a información para que esta conversación justamente pueda estar más fácil y prevenir más embarazos en la adolescencia. Celeste, está buenísimo el spot y ojalá que llegue a muchos padres, madres, adolescentes, que quizás nos estén animando a tener esas charlas un poquito incómodas, a romper esa barrera. Hasta ahora, ¿qué repercusión estuvo este spot tan lindo que armaron? Sí, recién lo estamos iniciando, lo lanzamos la semana pasada, son dos spots, pero también tenemos spots radiales, vamos a tener también difusión en cines, así que esperamos que tenga mucha repercusión y que tenga un impacto para que, bueno, sea más sencilla esta conversación y apuntar eso, que más adolescentes puedan acceder a salud sexual y reproductiva y que puedan prevenir los embarazos. Y qué importante, ahí en el spot aparecen algunos preservativos, qué importante también, la entrega gratuita de anticonceptivos por parte del Estado. Sí, exacto. Sí, Argentina tiene una canasta muy amplia de métodos anticonceptivos, allí está el precibio, tanto el peniano como el preservativo vaginal, que se incorpora a la canasta de insumos, de métodos anticonceptivos, que es el único método que previene las infecciones de transmisión sexual, pero también hay otros métodos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos de larga duración, el DIU, el implante, que están todos incorporados a la canasta y allí hay vías disponibles para consultar en qué centros de salud están disponibles, el Ministerio de Salud de la Nación tiene una línea sobre estos métodos y dónde poder conseguir, o también si hay dudas, también se puede consultar ahí. Y en la página también de UNFAP, también ya tenemos un micrositio sobre este tema, también donde está la información sobre los métodos anticonceptivos y algunas cuestiones de la campaña que estamos conversando. Ojalá que este spot llegue a muchos y bueno, por una salud reproductiva sin tabúes y con mucha, mucha charla necesaria para la sociedad. Ojalá que sí, esperamos que sí. Gracias, Celeste, por esta charla. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Seguí con la programación del Bona TV y recordá, podés ingresar también en YouTube a nuestro canal, nos encontrás como el Bona TV, suscríbete, tenemos contenido exclusivo y en el bonaerense.news todas las noticias de actualidad como también en redes sociales, buscanos como arroba elbona.net. Gracias. 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 Gracias.